Jajaja, que bueno, maravilla www.ivanpallararincón.com celular 315-333-2306 Esta obra la pueden adquirir en Mercado Librería Panamericana No permita nunca más intimidarse ante el poder femenino de una mujer desnuda Actúe con poder como un rey Disfrute las relaciones sexuales mejor Acabe con la disfunción y la impotencia sexual ahora mismo Pregúntelo, adquiéralo y compruébelo usted mismo Con todo mi respeto y con todo mi amor Poemas de Ibalri Humareda La humareda de La humareda de mis quemados suspiros logran ondear la bandera incolora de mis tercas ilusiones que van dejando y viajando por la carrilera oxidada de mi triste mañana Como nubes negras perseguidas por un asiago pasado Tercas ilusiones Se empeñan en desearte de nuevo En cada albo amanecer como si fueras el único prana Que quisiesen mis hambrientas penas fenecer Ilusiones tercas, tercas ilusiones Me cubren con su piel Mi sangre, mi carne y mis huesos Cual abrigo de invierno en nevada o como lino fresco en verano Ilusiones Me hacen soñar despierto cuando pruebo el café negro y el mendrugo de pan Untado con mantequilla en la hora temprana Cuando el diálogo alegre se comparte con un dulce amor Y un inocente retoño de mi sangre Mientras la radio en su noticiero de moda expresa Atención Terminó la guerra En Centroamérica, en el Medio Oriente, en Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay Los grupos guerrilleros firmaron la paz, la paz reina Color oro en el mundo de hoy Los gobiernos juraron al mundo brindar empleo, justicia, equidad, seguridad El pobre tendrá casa, educación y pan El campesino, tierra para trabajar, bienestar social Paz es el resumen de la noticia de hoy De mi alma se fugó un raudo suspiro Nunca supe con qué destino y cuál fue su motivo Apresuré el mendrugo de pan Apresuré con mis labios resecos la saliva de mi boca Para que tronara hacia su destino Destino fatal y repugnante Por los intestinos para disfrazarse en materia fecal De fecando también se eliminan las mentiras y los sueños fallidos Que los gobiernos mentirosos desean hacernos creer ciertos Tercas ilusiones Por qué la luna transparente de la noche Descubre tus huellas caminando Por el sendero de la esperanza barchita Entre el matorral perdido de la hambrienta ansiedad 1980 en Bogotá De la hambrienta ansiedad Ya está listo Con losettre enmenos Gracias.